El progreso de la hija de Jenny Rivera ha inspirado a sus fans Jackie Rivera Photo Universo y Jackie Rivera se ha convertido a una fuente de inspiración para todos aquellos que luchan con el sobrepeso. La hermana de Jackie Rivera ha logrado una transformación increíble a base de una dieta saludable y balanceada además de ejercicio. La estrella del programa, The Riberas, recientemente presumió su cuerpazo con un atuendo ultra ceñido que dejó ver todas sus curvas. A la joven madre le encanta la moda y sabe cómo sacarle provecho al máximo. Los comentarios de los fans no se esperaron tras la imagen bella. Te ves tan bella Jackie, me encanta tu atuendo, escribió una fan. Qué guapa mujer, otro seguidor comentó. Qué curvas, otro admirador dijo. Entre los comentarios había muchos que observaban el gran parecido que había entre Jackie y su madre Jenny Rivera. Te ves tanto como tu mamá y tu tía Rosy. Chica, te ves increíble. Continúa así, comentó un usuario. Uno de los comentarios más bonitos fue de una persona que dice que se inspiró tras ver la serie de Ayla Diva de la Banda. Si eres gorda o no, eso lo decide tu mente, tu actitud. Desde que vi la serie de Jenny Rivera, he tenido más fuerza, más actitud. Punto. Gracias a ustedes, comentó la persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!